bienvenidos a la tercera parte de librerías para cinema 4d en esta oportunidad las librerías van siendo más complejas y más completas hoy vamos a ver por ejemplo la librería de materiales 9.52 que contiene fondos expresiones tenemos un set de luces este set de luces es muy simple su configuración es bastante sencilla solamente tienen una luz de área y una luz o me simple y rápido a través de un rey de luces y una luz de área así también vienen en esta librería configuraciones para la presentación de productos tenemos también una carpeta muy completa de materiales creo que esta es una de las principales ventajas de esta librería en los materiales con unas configuraciones muy muy geniales de cinema recuerde que estos son materiales que se usan en las versiones hasta la r18 tal vez r19 y son materiales anteroscópicos con luces traseras tipo benji tipo benzi tiene hay materiales por ejemplo con el sistema de canales y este tipo de materiales que me parecen muy muy bien logrados vamos a ver estos como se ven ya en una una buena configuración de render una que sea rápida pero que nos permita observar muy bien esta la calidad de estos materiales y tenemos diferentes tipos de materiales algunos no están con las texturas adecuadamente creo que es un error de la librería creo que está en los basic el principal problema vamos a ir con la segunda que es un mapa de alta resolución del planeta tierra dentro de las configuraciones que contiene esta librería del planeta tierra está por ejemplo la intensidad del sol la rotación del mismo que podemos hacer la rotación del sol el incremento de la de la luz cuánto queremos que haga a una autorotación al 100% entonces giraría bastante rápido pongámoslo al 10 y al 10% tenemos una rotación bastante tenemos una rotación bien hecha tenemos para agregar mayor intensidad del bomb el tamaño de la tierra el brillo de las nubes la densidad de las nubes esto tiene un mapa interno de nubes y de nubes muy bien logrado tenemos el estrés atmosférico el color de la atmósfera el tamaño de la atmósfera y la cantidad de oscuridad esto está configurado para guardarse entonces hay que desmarcar la casilla si no queremos guardarlo yo voy a hacer un poco sacarlo en full hd y vamos a hacer lo que sea con esta configuración que es muy rápido voy a buscar donde esté el mapa sobre américa y tendría que rotar el sol como se puede observar en este render es de muy alta resolución todos los mapas han sido generados sobre la base de información verás así que es una librería muy útil tenemos acá una librería que se llama infinite mountains montañas infinitas que es un generador paramétrico darnos cuenta que es bastante grande es muy grande el mapa generado y acá vamos a tener la opción salirnos un poco este es el punto de mira se llaman montañas infinitas porque se van construyendo a medida que la cámara va avanzando tenemos bastantes parámetros para establecer en estas montañas infinitas como el tamaño del desplazamiento vamos a hacerlo un poco más bajo la escala de las montañas si queremos hacerlo con niebla o sin niebla en la elevación de la niebla etcétera todo esto respectivo a la niebla y la atmósfera que se genera con ella también tenemos para el tema de la nieve el detalle de la nieve la cantidad de subdivisiones las subdivisiones en render y vamos a ver cómo se ven estas montañas generadas con este sistema lo mismo vamos a hacer una configuración rápida cuando realizamos de forma nativa podemos ver la altísima calidad que hay en el desgaste de las montañas en el cubrimiento de hielo que es más o menos correcto físicamente hablando vamos con la cuarta librería y es similar a la anterior pero en este caso lo que nos va a ofrecer es unas escenas sobre agua diferentes configuraciones para generar este tipo de océanos infinitos con olas que tengan en cuenta la física de los objetos cuando chocan con ellos etcétera etcétera vamos a ver con el primero nos vamos a la cámara que viene por defecto instalada acá si le damos play nos vamos a dar cuenta de el ligero movimiento que hay en las olas y aquí en esta parte a ver si podemos acercarnos nos vamos a dar cuenta de la generación que hay de oleaje en el rompeolas de este barquito aquí mientras vamos haciendo el render se va viendo de manera muy precisa lo que se llama la cresta de la ola la generación de esa espuma de ruptura y que realmente este océano parece infinito acá hay un poco detalles sobre el rompeolas del que hablaba así que esta escena es bastante interesante vamos con otra bueno ustedes se preguntarán y a mí que me sirve una escena ya si ya viene con todo hecho pues bien fijémonos en el oleaje cómo se genera este oleaje estas escenas lo que permiten además de tener una serie de controladores donde podemos modificar muchísimos de los parámetros de el oleaje la profundidad del agua la tensión superficial etcétera lo que lo que nos permiten también una de las cosas que nos permite generar esta escena es el flotamiento de objetos entonces si yo agrego por ejemplo esta escena al controlador 1 de flotación vamos a ver el efecto que genera y efectivamente nuestro objeto estará flotando coordinadamente con el vaivén de las olas vamos a ver nuestro objeto efectivamente flotando en esas olas lo que quiere decir que esta ofera puede ser reemplazada por un barco por un personaje por cualquier otra cosa que queramos poner a flotar en esta simulación de agua que se ve muy muy bien hecha la última de las librerías del día de hoy que sería esta que se llama YM Kit Basic donde tenemos imágenes hdri hdr perdón cielos también hdr y hdr estudios tenemos también modelados algunos objetos que pueden servir de ejemplo y tenemos un generador para cielos hdri donde podemos usar efectivamente estos cielos tenemos un room light es decir una caja de luz sirve muy bien para presentación de productos etcétera y ya viene con una configuración estándar para la presentación de imágenes de esta softbox lo que hace es agregarnos muchísima más iluminación a la escena y este ha sido el pack 3 de librerías para cinema 4d recuerden seguir a pixel 3d en las redes sociales y las próximas librerías cada vez son más complejas más pesadas y con muchísimo más material para trabajar hasta la próxima